¿A qué esperas? Sol radiando, luna llena Mientras observas la pasión del otro Es lo que más anhela Es la verdad, son diamantes en tierra Y espera lo que quieras Pero serás tú quien pierda la carrera De brazos cruzados De mentón alzado Tú podrías, pero nunca te has esforzado Tu decisión Tu determinación La constancia donde entregas El coro de esta canción Sangre, sudor y pasión Esfuerzo por tu honor Que el mundo entero caiga Pero de pie muero yo Sangre, sudor y pasión Tú contra el reloj ¿Quién ganará el tiempo? Tu obsesión a ser mejor Sangre, sudor y pasión Esfuerzo por tu honor Que el mundo entero caiga Pero de pie muero yo Sangre, sudor y pasión Tú contra el reloj ¿Quién ganará el tiempo? Tu obsesión a ser mejor Tanto esfuerzo puesto en el momento A veces siento que lo mío no es en esto Y en efecto al resto doy razón Paso lento contra el viento Ali dijo sufre ahora y vive el resto de tu vida Como un campeón Si no mata, ¿qué? En base de esfuerzo ves Que consigue lo que quería, da dos pasos a verte Que la frase es Vive por todo, muere por nada Que la oportunidad es tuya, solo siga hacia adelante con la vista clara Sangre, sudor y pasión Esfuerzo por tu honor que el mundo entero caiga Pero de ti muero yo Sangre, sudor y pasión Tu contra el reloj quien ganará el tiempo Tu obsesión a ser mejor Sangre, sudor y pasión Esfuerzo por tu honor que el mundo entero caiga Pero de ti muero yo Sangre, sudor y pasión Tu contra el reloj quien ganará el tiempo Tu obsesión a ser mejor Sangre, sudor y lágrimas Ya no más If you're ready, have the pain Entonces vamos por más Sangre, sudor y lágrimas Ya no más If you're ready, have the pain Entonces vamos por más Sangre, sudor y lágrimas Ya no más If you're ready, have the pain Entonces vamos por más Sangre, sudor y lágrimas Ya no más If you're ready, have the pain Entonces vamos por más Sangre, sudor y pasión Sangre, sudor y pasión Sangre, sudor y pasión Wow Sudor y pasión Sangre, sudor y pasión Sangre, sudor y pasión Sangre, sudor y pasión Ey, ey Sangre, sudor y pasión Sangre, sudor y pasión Pedimos Pasión, pastor Sangre, sudor y pasión Sudor y pasión